Después de 5 años de girorgasmos extremos, traiciones y mucha más sangre de la que puedas recordar, la exitosa serie de Amazon The Voice aún mantiene su poder para sorprender, volviendo con su cuarta temporada la serie regresa más viva que nunca, así que lo mejor es irnos despacio que con los primeros tres episodios hay mucho que comentar, así que ponte cómodo y juntos analicemos el gran regreso de The Voice. Se ha desarrollado un torbellino de eventos a lo largo de las tres primeras temporadas de la serie, y la cuarta temporada promete aún más emoción. Basada en los tres primeros episodios lanzados por la plataforma, el tono se vuelve mucho más oscuro a medida que la segunda generación de personajes se prepara para convertirse en supers. Esta temporada presenta a dos nuevos de ellos, Sister Sage y Firecracker. Se espera que los episodios futuros profundicen en los primeros años de vida de Homelander antes de convertirse en un super. Los primeros tres episodios nos actualizan efectivamente sobre todos los personajes principales, arrojando luz sobre la relación de Homelander con su hijo, la tensa relación de Hughie con su madre y la conexión pasada entre el nuevo sub Firecracker y Starlight. La temporada 4 comienza con Victoria Newman acercándose cada vez más a su sueño de ingresar a la oficina OVA, ayudada por Homelander. Mientras tanto, la salud de Butcher se ha deteriorado debido al consumo del compuesto B, dejándole solo unos meses de vida, y sus constantes mentiras han erosionado la confianza del equipo en él. El padre de Hughie repentinamente sufre un ataque cardíaco y cae en coma, lo que lo lleva a reencontrarse con su madre separada en el hospital. Homelander se esfuerza por ganarse el afecto de su hijo Ryan y convertirlo en un super de la próxima generación, pero el desinterés de Ryan lo frustra. Continuando después de la temporada 3 y la temporada 1 de Gen B, encontramos al grupo titular en una carrera contra el reloj. Ahora liderados por WM, The Voice continúa intentando frustrar los esfuerzos de Homelander por consolidar el poder y marcar el comienzo de una era autocrática donde los supers reinan y así detener la carga secreta de Victoria Newman hacia la oficina OVA como vicepresidenta. Pero The Voice no sería el adorable grupo heterogéneo de renegados disfuncionales que son sin sus problemas individuales. El enemigo acérrimo de Homelander, Butcher, tampoco lo está pasando tan bien que digamos. Su uso repetido del compuesto B le dejó un tumor cerebral y solo le quedan unos meses de vida. La historia de Butcher continúa después de que fue visto por última vez en un cameo en la escena poscréditos de Gen B mirando el laboratorio subterráneo en la Universidad de Godolkin de Woods. Jeffrey D. Morgan se une al elenco como uno de los antiguos colegas de Butcher. Avisado por Grace, Butcher ahora también conoce sobre el virus asesino de supers que quedó en manos de la supersecreta Victoria Newman. Hablando un poco más de Billy, su humanización es indudablemente mucho más rica en esta temporada que en entradas anteriores. Su devoradora venganza personal contra Homelander todavía cobra importancia pero con Billy con una enfermedad terminal tras el consumo excesivo del compuesto B, un férreo sentido de autoreflexión emana notablemente sobre él, sobre todo en sus intentos de reconciliarse con su hijo adoptivo Ryan. El aplomo sensible y la clara vulnerabilidad con la que Urban imbuye la personalidad normalmente engreída de Billy agrega una dimensión emocional inexplorada a su personalidad multifacética, una que se muestra durante momentos genuinamente tiernos que comparte con Huggy y Ryan. Pero por mucho que Billy quisiera robar con arrogancia el centro de atención en la temporada 4, los otros miembros de The Voice siguen arcos de personajes igualmente dramáticos. Para Huggy, Frenchie y Kimiko la temporada 4 se centra en historias plagadas de traumas, la evolución de estos personajes y sus relaciones son avances agradables, pero si bien estas historias paralelas sazonan la narrativa general con un sabor delicioso, hacen que las cosas se sientan un poquito infladas desde la perspectiva de la narración. Existe la sensación de que The Voice intenta darle demasiadas vueltas a la vez con el grupo titular, un problema que sufre de manera similar con los siete. La naturaleza rebelde de The Voice juxtapone a los siete casi perfectamente alineados. De hecho, la corriente subterránea de miedo dentro del grupo con superpoderes mantiene un aire superficial de armonía. Sin embargo, como adelantó el final de la temporada 3 de The Voice, hay empleados ardos de Buck, que lo arriesgarán todo para tomar medidas clandestinas contra el comandante autocrático y ni lista de los siete. Eso sí, ese no es el único problema que afecta a Homelander. Harto de las tácticas de guerra de los chicos, un Homelander en espiral se vuelve cada vez más imprudente y manipulador en sus intentos de controlar la narrativa a través de la prensa. Su impaciencia por el temor de Ryan por ser instalado como sucesor es igualmente frustrante, lo que lleva a que una relación ya complicada se vuelva más tensa a medida que el impulso e insensible padre de Ryan demuestra lo inadecuado que es como padre. Y si a eso le agregamos que Sister Sage y Firecracker se unen a los siete, inmediatamente alteran el status quo. La introducción de Firecracker es carne de cañón ideal para los sarcásticos derribos de la serie. Las interacciones entre los chicos y los siete se mantienen decepcionantemente al mínimo. Sin embargo, es Sister Sage quien es la inclusión más fuerte de los dos supers. Sage un contraste intrigante para el dominante Homelander con quien se involucra en una sociedad de trabajo maquiavélica. Pronto se ponen a alterar toda la empresa de los siete y Vogue con su abrupta y cargada de verdades sobre sus jerarquías de poder. Sus opiniones ciertamente polarizan tanto a los empleados como a los espectadores. Del mismo modo, si bien hay referencias superficiales al final de la temporada 1 de Gen B, habrá más en episodios futuros según el tráiler, los importantes hilos argumentales que estableció antes de la llegada de la temporada 4 nos explican en profundidad. Los creadores afirman que no es necesario ver Gen B para comprender estos ritmos activos en la historia, pero creo que una exposición ligera de la trama sobre, digamos, la creación de un virus mortal de los supers, no habría estado fuera de lugar para los espectadores que no vieron Gen B o aquellos que han visto el spin-off, pero puede necesitar un ligero repaso de sus hilos narrativos no resueltos. Pero bueno, eso yo opino. Habiendo devorado los primeros tres episodios, se ve, se siente que su olla de tensión latente ha estado amenazando con desbordarse durante las cuatro temporadas de narraciones apasionantes. Pero cuéntame qué te parecieron los primeros tres episodios de la cuarta temporada de The Voice. ¿Te gustaron o no te gustaron? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para echar la platicada, en Instagram para más actualizaciones y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de The Voice y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.